20.000 niños de 72 escuelas acudieron al festejo del aniversario de la Policía Federal en la explanada de la feria. Y tenemos el honor de festejar con ellos su aniversario en la ciudad. Así que de verdad es un alto honor tenerlos aquí, sean ustedes bienvenidos y nos sentimos también muy agradecidos por todo el despliegue que han hecho para traernos sus vehículos, su helicóptero, sus patrullas, para que ustedes los conozcan y sepan cómo trabaja la Policía Federal. Así que démosles un fuerte aplauso por favor. Se realizaron una serie de actividades desde la exhibición de un helicóptero de la corporación hasta módulos de atención ciudadana de programas relacionados a proximidad social.